Estamos haciendo esto a mucho pulmón, con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, espero que la hayan pasado lindo. Gracias. Las tardesitas de Buenos Aires tienen este qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Me esclare la de penúrbica bolichera y de primer colisón de un viaje adentro. Me dimeloran en la cabeza, las tardes de la camisa pintadas en la piel. Dos bellazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Ya se aparece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los mañequines de Guine a mí. Los demáforos se levantan en tres luces celestes. Y las barajas del frutero de Lentina le tiran a las aves. Y así, medio bailando y medio volando, el lobo me saluda, saca el melón, me regala una banderita Horacio y me dice. Ya sé que estoy tienta, 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 no me quema la luna robando por cancha. Y un corso de astronautas y niños con un palo me baila alrededor, baila mi limón. Ya sé que estoy tienta, 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 tienta. Loco, 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 loco Y así, diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión súper mejor. Y vamos a correr por las cornizas con una goroncina en el motor. ¡Vení a ides! ¡No sabrá hogares! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Vivas los locos que inventaron el amor! ¡No vien a saludar a la gente linda y loco! ¡Loco mío! ¡Qué sé yo! ¡Provoca campanarios con sonrisas! Y así me miran y me canta media voz. ¡Qué me canta así! ¡Qué me canta! Piensao, piensao, subite a estos sabores que vamos a intentar. La mágica locura total es el rey y vení. Vení conmigo ya, vení con la vení. ¡Qué me canta así! ¡Piensao, piensao, piensao! Subite a estos sabores que vamos a intentar. La mágica locura total es el rey y vení. Vení conmigo ya, vení con la vení. ¡Loco él y loca yo! ¡Locos! Con los locos, los locos que inventaron el amor. ¡Loco él y loca yo! ¡Loco yo! ¡Loco él y loca yo! Un beso para todos, muchas gracias. Un beso para todos, gracias a todos ustedes. Un beso. Un beso para todos, muchas gracias. Un beso para todos. ¿Hemos gastado acaso la ternura? ¿O estamos distanciados sin saberlo? ¿Qué viento nos metió tanta locura? Que ya no hay tiempo de mirarnos para vernos. Andamos sin saber lo que nos pasa. Y somos al final la misma entraña de un río humano que cada día empieza. Bailemos, cantemos y hagamos juntos lo que queda por hacerse un tiempo nuevo.